Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás, my friend? El día de hoy vamos a ver en HubSpot, vamos a continuar con las lecciones de HubSpot y vamos a enseñarte, mostrarte específicamente cómo enviar un correo de email marketing por medio de HubSpot, que es un CRM. Aquí no hay mucha ciencia, si estás manejando otro CRM no pasa nada, en realidad es muy parecido, recuerden que todas las plataformas y en los sistemas hay íconos que significan lo mismo y que les voy a estar mostrando aquí específicamente, ¿ok? Entonces, les voy a empezar a compartir pantalla. Estoy en la página principal de HubSpot, voy a ir a mi cuenta. Ok, este es el dashboard principal, como ya lo vieron en otras ocasiones. No voy a ser tan detallista en este video porque el objetivo es que sepan mandar un correo de marketing de principio a fin, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la prueba. Nos vamos aquí a la parte de menú, a mí me aparece de esta forma porque recuerden que estoy mostrándolo en un monitor, pero normalmente en la parte de arriba aparece todo el menú. Nos vamos a la sección de marketing, clic y nos vamos a la sección de correo. Ok, aquí están los correos que hemos enviado y los correos que envías normalmente. Aquí te tienen que aparecer a los que ya vas enviando. Le voy a dar clic a uno. Vamos a tener otro video en tu próxima lección. Es sobre leer las estadísticas del correo electrónico. Entonces, no me voy a centrar en ello. Me regreso en la parte de atrás y le voy a dar clic en crear correo. En la versión gratuita de HubSpot te deja enviar un correo de bienvenida, una plantilla normal, una plantilla de promoción, un correo simple y un boletín informativo. En la parte de abajo están las plantillas para la versión pagada. Yo nunca, o sea, no sugiero, al menos que ya tengas algo súper estructurado en tu cabeza, utilizar esta plantilla de simple. O al menos que la empresa y la línea de diseño de la empresa sea como algo súper simple, va, déjalo así. Y muchas, muchas marcas manejan un diseño muy simple, como aquí la plantilla se ve. Le voy a dar clic aquí en vista preliminar. Aquí, así. Solo texto con links. Yo no lo sugiero. Yo no lo sugiero porque de por sí las personas no nos conocen. De por sí las personas, o sea, tu público meta a las personas que le vas a mandar, no te ubican realmente al 100. No ubican tu logo. A lo mejor ubican a Fabiola de Ventas, o ubican a Mónica de Atención al Cliente, o ubican a José como community manager, pero no ubican al 100% tu logotipo hasta que esté súper bien posicionado. Entonces, yo sí sugiero, esto es sugerencia mía, no sé cómo lo hagan otras personas, yo sí sugiero agregar una plantilla estructurada donde puedas agregar por lo menos tu logotipo en la parte de arriba. Entonces, me voy a ir en esta parte. Revisa, o sea, esto es para la parte de bienvenida. Esto es simple, para promocionar productos o servicios. Aquí otra vez correo simple y un boletín informativo. El boletín informativo se utiliza para compartir contenido de valor, un sabías qué, y al final ya compartes lo que quieres vender. ¿Ok? La promoción es vilmente para ventas, o sea, vilmente, si vas a decir, ¿sabes qué? Tengo este producto o servicio, 50% de descuento, va, utilizas esto. ¿Ok? Para cualquier otro correo de marketing puedes utilizar este de bienvenido porque, y me refiero sobre todo a esos correos donde dan mucha explicación. Ahorita se utiliza mucho el storytelling, o sea, que cuentes una historia dentro de los correos. Dentro de ahí tienes que tener ya muy bien pensado qué es lo que vas a decir, un script muy bien generado para que sepan las personas de qué vas a hablar, etcétera. Yo no lo sugiero que lo utilices hasta que al menos ya sepas muy bien qué es lo que vas a hablarles y de qué les vas a hablar. Entonces, bueno, vamos por esta ocasión a elegir la opción de promoción porque ya está estructurado, no es lo que tengo en mente de enviar el día de hoy. Y, bueno, aquí está la sección de Company Logo. Esta parte se ve cómo se va generando el diseño del correo, en esta parte se ve cómo todo lo que puedes agregar, ¿no? Y hacer modificaciones, editar. Punto número uno, siempre modificar el nombre del correo. Ok, entonces, mi correo se va a tratar acerca de darle las gracias a candidatos que se aplicaron para una vacante. Y, pues, bueno, vamos a empezar. O sea, aquí la estructura, tú puedes poner la nomenclatura que tú desees. Mi sugerencia, aquí no se ve, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque el monitor está pequeño. Pero aquí mi sugerencia es siempre dejar, aparece siempre la fecha, la fecha y la hora. Entonces, yo digo que dejes la fecha y la hora para que las personas sepan a qué hora lo enviaron y qué hicieron y quién fue, ¿ok? Entonces, aquí voy a dejar esto. En automático se guarda, ¿ok? No tenemos que hacer nada para guardarlo. Entonces, vamos con la parte número uno. Le voy a dar aquí en clic en Company Logo y me abre esta sección de aquí. Le voy a dar clic en reemplazar. Y si ya subiste fotos a HubSpot en cualquier otro lado, en correos o en correos del lado del perfil como contacto o en correos de email marketing, pues, te van a aparecer y se van a ir guardando todas las fotos que ya has guardado con anticipación. Si no, habría que, aquí en agregar imagen, cargar tu archivo por medio de la computadora y seleccionas la imagen y la subes o por medio de una URL, en caso de que esté en alguna nube, en Dropbox o en Drive. Aquí inicia, si tú le das clic, te va a pedir el inicio de sesión en tu Drive, buscas el archivo y lo subes. Súper fácil, súper sencillo. Entonces, yo ya aquí tengo el logotipo de ROMS. Vamos a guardarlo. Y si se fijan, está enorme. Entonces, obviamente las personas, si tú pones un logotipo enorme, no, no lo van a ver. No, te van a rechazar el correo. Yo sugiero aquí agregarle, dejarlo en menos. Yo puse aquí 150, pero todavía lo veo muy grande. Veamos 150. Está muy chico. 100. Ok, 100 me parece buena. También, de acuerdo a tu estilo de diseño, a tu línea de diseño, ¿ok? Mostrar cómo ancho el máximo en dispositivos móviles. No, porque si no, se va a estirar. O sea, nosotros al habilitar esto, se tira todo en la imagen, ¿ok? Aquí puedes poner un enlace opcional, que yo sí sugiero que lo pongas, porque es tu logotipo y, a dónde quieres enviarlos, obviamente a tu sitio web, ¿ok? Entonces, si ellos le dan clic al logotipo, pues que los manden al sitio web. ¿Ok? Lo puedes dejar centrado a la izquierda, alineado a la derecha, así como se ve aquí. Lo voy a dejar. Lo voy a poner en esta ocasión, alineado a la derecha, para que se vea un poco formal, como una carta, ¿ok? Después puedes aplicar en todos lados, etcétera. Ok. Lo voy a dar aquí en listo, y me regresa a las opciones anteriores, ¿ok? Aquí, aquí es para agregar una fotografía. Entonces, vamos a agregar una fotografía. Quisiera hacer un diseño en Canva. A ver, vamos a dar clic aquí en diseñar con Canva, y le vamos a poner banner de blog, tarjeta, volante, certificado, infografía, etiqueta, anuncio. O sea, aquí vienen todas las opciones que puedes utilizar para, este, para hacer tu diseño. Busca o escribe ahí correo, o encabezado de correo. Porque Canva ya te da las dimensiones de HubSpot, porque tiene la integración. Entonces, ya nada más le das clic aquí, se abre Canva, que nosotros aquí en ROMSaincy amamos Canva también. Entonces, bueno, vamos a agregar un pequeño diseñito. Muy, muy rápido, algo muy sencillo. Yo normalmente utilizo diseños que tengan mucho que ver con el diseño, o con la imagen corporativa de ROMS, para ya no tener que modificar tanto. Si se fijan, yo doy hacia abajo y utilizo una plantilla que, o sea, utilizo una plantilla que tenga que ver con lo de ROMSaincy. Ok. Entonces, bueno. Aquí vamos a modificar las letras. ¿Cómo hablo? Las letras. Bueno, yo sé que es Glacian Indifference. Entonces, voy a agregar aquí esto. Ok, vamos a ponerle, gracias por postularte. Pequeño diseño de, pequeño, aunque en otras clases, en otras lecciones, vas a tener una lección completa de Canva. En estos momentos ya tuviste que haberla visto, entonces, si no, no me voy a centrar mucho en la explicación. Si no la has visto, regresa y vela, por favor. Ok. Aquí voy a cambiar colores a colores. ROMS. Aplicar. Y le vamos a decir, gracias por postularte. Para eso es importante que utilicemos, que utilicemos Estuviste Excelente. Hemos elegido candidato. Vamos a decir, se ha cubierto la vacante. Eh, esta nana. Ok. Gracias por postularte. Guardar. Y en automático, se va a subir, a enlazar, y a posicionar en el lugar donde debería estar. Esta es la magia de utilizar sistemas. Que ya no tienes que, que te, ya no tienes que, um, ir a Canva, hacer el dibujito, descargarlo, luego ir a HubSpot y subirlo. Sino que para eso son los sistemas, y saquemos de aprovecho los sistemas, por favor. Para eso son, para recortar tiempos, automatizar procesos. Por favor, amen a la tecnología, tanto como en RomSegency. Lo hacemos. Vamos a esperar un poco, obviamente, aquí el internet nos está ayudando mucho. Vamos a esperar a que se cargue. ¡Listo! Entonces, ya una vez arriba, le damos clic y se posiciona en Comunitivistar. ¡Qué emoción! Entonces, ya nada más aquí voy a dar clic en editar. Y aquí puedes editar la posición, el tipo de letra, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí voy a aprovechar que ya está esto en mayúsculas para generar un encabezado y le voy a poner el nombre de la persona. Aquí le das Personalizar, Tipo, Contacto, para que selecciones la propiedad de contacto como tal, porque si no seleccionas el nombre de la empresa y le das nombre. Y revisas que el contacto, que diga aquí Contacto, nombre. O sea, porque es la propiedad y así se llama. ¿Qué pasa? Esta parte es importante que pongas atención. ¿Qué pasa cuando tú, cuando un correo no tiene nombre y está en la base de datos? Porque sí se puede pasar que haya nada más el apellido o que no hubo nombre, nombre, apellido, pero sí tenían un correo o un teléfono. Cuando HubSpot o el CRM intenta mandar un correo personalizado, que para eso es lo que estamos agregando aquí el nombre para que diga hola Mónica, hola Fabiola y no estés de correo por correo sino que todos se vayan de un jalón. Cuando HubSpot no encuentra el nombre en la propiedad, o sea, en la casilla, puedes tú poner un valor predeterminado para que ese sea el valor que aparezca como tal. Entonces le vamos a poner candidato. Bueno, en realidad lo vamos a poner así, ahí. Si estás familiarizado así, así está bien. Candidato, candidata, ¿ok? Puedes ponerle como usar el valor predeterminado global de esta propiedad para que en todos lados aparezca, pero no porque no siempre se utiliza el nombre de candidato para que sea siempre ese mismo el nombre. Entonces nada más le damos clic en insertar solamente es para este correo. recuerda que entonces en lugar de que diga nombre, si viene en HubSpot está el nombre, sí va a decir Verónica tal, tal, tal. Pero si no viene el nombre va a decir candidato, etc. Vamos a ponerle aquí. Hola. Muchas gracias por tu tiempo. Nos disculpamos por la demora del proceso. Cabe mencionar que para nosotros fue un placer conocerte y saber que te interesó formar parte disculpen, tenía que tener el script. Voy a terminar el script y vengo con ustedes. Súper importante tener el script ya hecho antes de entrar. Lo puedes hacer en el momento como yo lo estoy haciendo pero si tienes urgencia pídele a tu equipo que te apoye para generar ese script o si no, bueno, genéralo en el celular, en el WhatsApp porque a veces es más rápido y más fácil. Hay días en que uno anda inspirado y puedes escribirlo en el WhatsApp y te lo mandas a ti mismo o lo mandas por correo, etc. Y lo ya nada más copias y pegas y haces cambios. Pero bueno, vengo, voy y regreso con el script. Listo. Entonces ya tenemos aquí el script. Está un poco largo, lo sé. Por eso agregamos esta, vamos a empezar la parte del contenido como tal para armarlo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver y visualizar que es demasiado texto. Entonces vamos a partirlo por párrafos, ¿ok? Para que a la persona sea más fácil de leerlo. Ok, por ejemplo, aquí párrafo 1, cabe mencionar, ya hemos, como muestra de agradecimiento, etc. Esto va en conjunto con las viñetas, entonces es importante dejarlo. Aquí puedes poner manejar viñetas o puedes manejar emojis, que aquí están los emojis. Yo en esta ocasión voy a poner emojis al inicio de cada frase. Cabe mencionar que fue un placer conocerte y que nos interesó mucho tu crecimiento. Entonces algo así, vamos a ponerle las manitas. Aquí está la parte de los emojis. Obviamente se utilizan emojis que sí queden, ¿ok? Bueno, voy a poner esta manita. Ya hemos elegido a la candidata y se han cerrado las vacantes. Como nuestro agradecimiento te anexo tips para que tus próximas entrevistas sean un éxito. Entonces voy a subrayar en negritas tips para que tus próximas entrevistas sean un éxito en negritas y aquí en así y subrayado para que sea lo primero que lean las personas, ¿sabes? porque ya saben que les vamos a decir que no, gracias, pero tips para tus próximas entrevistas que sean más exitosas. Entonces aquí están los tips y voy a poner aquí un emoji y si yo escribo aquí fuego no se pone ok, vamos a ver, vamos a elegir este por ejemplo estos dos. Si es videollamada estar sentado entonces aquí yo puse los viñetas para que fuera como pues más padre ok, yo sugiero dejarlo alineado a la izquierda porque el cerebro lee en zig zag entonces normalmente sugiero dejarlo alineado a la izquierda hay muchas personas que les gusta que esté todo justificado aquí en alinear lo pueden poner ok, entonces por ejemplo vamos a ver si esto lo vamos a, podemos poner justificado ahí está justificado esto lo voy a dejar alineado a la izquierda y esto lo voy a dejar justificado si no se o sea no se juega de esa manera con el orden pero visualmente hace un descanso a la vista ok, porque es mucho texto entonces bueno vamos nada más a a que sea más llamativo para las personas y que este sea más fácil de leerlo vamos a ponerle por esta ocasión no fuiste tú etcétera quinto intento estoy agradecida de conocerte vamos a agregarle aquí negritas vamos a agregarle aquí a lo mejor pues más más fuente para que las personas lo puedan leer a lo mejor este de heading está como muy grande y se mueve mucho porque aquí este cada vez que se hace el guardado se mueve no sé por qué aquí podemos el div lo va acomodando el pre es para hacerlo es para cambiar de el blog quote es para hacerlo como sí de hecho para esto funciona para hacerlo como una de como cuando como en las cartas de este como cuando en las cartas al final se despiden sinceramente fulanito y así esa es la parte de blog quote como para poner también entre comillas una frase ¿no? y se distinga creo que aquí no tiene la opción como tal no no tiene la opción insertar ok no no está la opción pero bueno listo entonces aquí ya agregamos emojis súper importantes etcétera ¿qué pasa? que siempre estos correos te los ponen en color azulito yo sugiero cambiarlos también o sea no los dejes así cambiarlos el tipo de letra que necesitas y que ocupes porque aquí por ejemplo ya tenemos los verdes entonces por ejemplo el encabezado siempre va del tono del encabezado de la parte de arriba de la imagen para que haga match o que sobresalga también ok entonces voy aquí a tomar un color parecido que es muy muy parecido al que ya tenía pero bueno recuerden siempre listo alinearlo aquí está muchos tips por esta ocasión no fuiste tú estoy agradecida de conocerte ok aquí se termina la carta y se termina como el script ok que sigue agrega una llamada a la acción que podemos hacer una llamada a la acción aquí es que las personas se registren súper importante después de enviar algún texto enviar todo tu script aquí es decirles a las personas que hacer decirle el cerebro que hacer en esto que se llama vamos a decir te interesa más bien si abrimos otra vacante podemos contactarte ok si abrimos otra vacante podemos contactarte envía un sí envía un sí a Whatsapp obviamente esto está enorme así haciendo clic aquí esto no yo lo voy a dejar así para que se note pero yo sugiero que vamos viendo cómo se acomoda aquí el texto ok quiero que el envía se baje pero creo que no va a bajar nunca ok voy a poner aquí un celular cel tel ok entonces aquí normalmente en estos botones cuando son correos de email marketing de que los vas a invitar a algún curso los vas a invitar a algún webinar que los vas a invitar a algún seminario y que es algo gratuito bueno no solo gratuito puede ser también algo que puedas cobrar pero el chiste es que se ha llamado a la acción tiene que decir un regístrate aquí tiene que decir un envía aquí un mensaje regístrate aquí inscríbete aquí etcétera o sea algo súper conciso y que sí llame la atención yo lo voy a dejar así con mucho texto porque a veces me gusta dejar las cosas con mucho texto y la gente y la gente me regaña yo sé que eso no se hace pero mira todo el marketing es probar y medir entonces vamos a probar qué tal funciona qué tanto no funciona y lo dejamos va ese es el ese es el punto o sea sí sí hacer las cosas e ir midiendo y probando pero no hacerlas por hacerlas sino porque sí tienen una razón de ser ok entonces existe este link que se llama guapunto mi diagonal cincuenta dos uno y un teléfono celular en este caso este es el whatsapp de romse y en sí y con ese link las personas cuando le den clic los va a mandar directamente a tu chat ok siempre es el mismo link lo único que cambia es tu teléfono de celular lo puedes utilizar tú sí lo copio lo pego entonces las personas al hacer clic les va a llegar ok voy a cambiar el tono del del el tono del del botón no queda si se fijan es diferente tono entonces vamos a habilitar este esta herramienta que se llama color cup que en romse utilizamos muchísimo y es una herramienta que te ayuda a tomar los pix el color del pixel para que puedas utilizar este color este código perdón y le das clic aquí en avanzados y lo pegas aquí y te da exactamente el tono que elegimos ok color cup color cup color cup aquí está aquí está abajito ok entonces ya tomó el y listo así lo voy a dejar y le voy a dar cerrar todo lo demás de la plantilla lo podemos eliminar no olvides que si son correos de de promoción de servicios que si son correos de seguimiento en ventas no olvides siempre 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 poner tus redes sociales ¿cómo se ponen las redes sociales? de esta forma aquí estoy eliminando todo lo que todo lo que tenía y estoy agregando el correo porque dice tienes preguntas responde este correo o ponte contacto con el remitente entonces estoy agregando el correo ok eliminar y le voy a dar clic aquí para que se vea el correo o sea aquí se fija le di eliminar porque es un enlace entonces voy a subrayar esto y le voy a dar clic aquí en insertar enlace en lugar de que te enlace a una url le voy a decir enlázame a un correo y aquí en mail tú pegas pones el correo al que quieres que te envíen el correo y entonces ya va a cambiar este enlace y va a cambiar el colorcito ok le voy a dar aquí en listo y que sigue ya se puede agregar un video antes eso no se podía de hecho ahorita está aquí en la parte de nuevo súper importante poner toda la información que la persona necesita de ti y los videos la verdad es que es algo que ahorita están súper ya o sea tienes que hacer videos sí o sí es más esto ya no deberíamos hacerlo deberíamos darle las gracias con un video pero bueno es para que las personas lo puedan ver ok vamos a agregar aquí si me vieron hacer clic en el botón de redes sociales lo arrastré le doy clic y aquí en el lapicito agrego la url no sé si se alcanza a ver a ver no sé si se alcanza a ver creo que no empieza se agrega la url del facebook entonces tú escribes tu url y esta es mi url la copio y la pego ahora listo y me voy le doy otra vez clic aquí y me voy a instagram lapicito la url de instagram también se puede ver el instagram en redes en tu computadora entonces aquí agregas este instagram y aquí es roms agency si le doy enter tiene que salir si no sale estamos mal ahí estamos gracias a dios copiar pegar y listo ok super importante poner redes sociales yo hasta agregaría aquí una leyenda que diga visita nuestras redes sociales visita nuestro sitio web y como agregamos esa leyenda con la parte de texto y le pongo aquí texto encabezado y le pongo visita nuestras redes sociales y listo bueno aquí vamos a agregar hacerlo voy a darle clic y que se ponga en medio para que se vea bonito y listo y bueno ahí ya tenemos estructurado un correo ya personalizado ya con enlaces como aquí del de contacto arroba roms agency este por ejemplo si necesitas mandarlo supongamos que este de tips para tus próximas supongamos que este sea un artículo por ejemplo entonces vamos a buscar aquí tips un artículo o un sitio web y los quieres redirigir para allá ok bueno pues vamos 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 hacer el movimiento aquí voy a copiar este sitio web y le voy a dar clic a través aquí en insertar enlace ya está como url entonces le voy a dar insertar url y ya si las personas le dan clic los va a llevar a esa página ok importante todos estos tips todo el acomodo que les estoy mostrando y diciendo y estamos listos para enviar a partir de aquí nos vamos a configuración y revisas con cuál remitente quieres enviar tu correo puede ser desde el de desde el de ventas desde el SEO desde un community manager etcétera entonces aquí dice usar esta como mi dirección de respuesta sí que me manden ahí dice la respuesta ok cabe mencionar en la línea del asunto cabe mencionar que también se puede personalizar entonces vamos a ponerle personalizar ya está en el tipo de contactos en la propiedad de lo escribimos nombre si no aparece candidato acuérdense que dijimos del valor predeterminado en caso de que no encuentre el nombre de la persona ahí está entonces después de todo este código que nos puso podemos empezar a escribir supongamos que dice el nombre de la persona y le vamos a decir muchas gracias por tu muchas gracias por tu paciencia ok aquí en texto de vista preliminar es el texto que se ve abajito del correo normalmente cuando tú abres un correo y se los voy a mostrar aquí en mis correos aparece este nombre a ver veamos 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 aparece este es el nombre de la persona este es el asunto no está aquí aquí no se puede visualizar pero se puede visualizar en los celulares y es más de hecho para celulares se les va cuando tú abres tu correo en el celular voy a dejar dejar de compartir pantalla para que puedan visualizarme mejor cuando tú aquí ves el asunto que es lo negro ah perdón lo negro lo negritas lo que está negritas es el usuario lo que está esto este es el asunto donde dice aviso de seguridad es el asunto que es lo que ya escribimos con el código y lo que dice abajito por ejemplo este de Uber Eats o sea no nos paga regalías pero ah no es cierto donde está bueno Uber Eats dice Uber Eats donde están los tacos es el asunto y en la parte de abajo que dice dos por uno en tus antojos mexicanos favoritos ok creo que está volteada la cámara no sé por qué esa parte es el texto preliminar la vista previa súper importante de agregarlo porque nos deja saber de qué trata el el correo y así la persona decide si te va a leer o no entonces aquí vamos a tener que hacerlo como o sea eso es como la primera línea de texto súper importante ¿sabes? o sea como si me estás regalando algo gratis o webinar online gratis o gratis ponlo ahí para que las personas el cerebro lea esas palabras clave que les llama la atención si tienes un dos por uno escríbelo ahí y ya la persona va a decidir si da click o no entonces en mi caso este es un correo para darle las gracias a los candidatos que se registraron que se les hizo la entrevista y que no quedaron ok para rechazar entonces bueno nada más vamos a agregar aquí les voy a poner tips voy a copiar tips para una entrevista de trabajo exitosa porque sé que están buscando trabajo y aparte vamos a poner gracias por tu o le podemos poner eres fuiste de los primeros lugares y ya ahora sí tips hashtag tips para entrevista de trabajo exitosa vamos a agregar una ay no perdón pensé que se podía poner aquí por ejemplo puedes agregar una carita para que las personas vean tu correo así como que sea como que llame la atención por ejemplo estos el rayito la explosión la manita y así ya no ves solamente texto y llama la atención tu correo ok todo lo demás lo dejamos tal cual y le damos click en enviar o programar esta parte es importante porque al menos de que estés manejando listas ese es para otro video pero para este video el envío de automático ah no perdón al revés este video si es para enviarlo en listas de todas maneras si lo envías a todos tus contactos a toda tu base de datos tú nada más aquí y seleccionas todos los contactos en mi caso este va para los ocho candidatos que estuvieron registrados ok y de hecho tengo que agregar a más pero bueno tengo que agregar aquí a más Adela Lisbeth Erika no recuerdo pero Adela yo creo que voy a hacer otra lista voy a revisar esta lista pero bueno voy a mandar este correo le voy a quitar este cuando mandas correos masivos por ejemplo estamos hablando de correos masivos para 100 o 200 personas de tus contactos sí haz check en esta parte porque HubSpot te puede tronar o sea te puede decir como de no mandas más correos porque eres puro spam porque las personas no interactúan con tus correos no les interesa eso quiere decir que estás mandando spam entonces Facebook te va a bloquear digo Facebook perdón HubSpot te va bloqueando 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 y es como que hay llegado momentos en los que te dices es que las personas no te están leyendo ya no vamos a mandar tus correos entonces si es importante para que tengas y mantengas una base de datos limpia que no le envíe a los contactos que no tengan mucha interacción sobre todo después de 3 meses por lo menos de que de que ya hayas enviado información continua por HubSpot a partir de esos 3 meses ya puedes saber quién es si te leen y quién es no te leen y entonces ya la activas ok mientras tanto no porque si queremos que les llegue a todo muy importante enviar correo de prueba enviar correo de prueba ya me llegó ah es cierto ah no si ya llegó se llama no reply o sea no reply y vemos cómo va a llegar aquí está así esto voy a poner el el logo en el centro porque siento que se ve desacomodado por el tamaño de este de esta imagen ok hola candidato me faltó aquí un espacio no se ve y aquí hay otro espacio no se nota ni por eso necesitamos hacer esta de prueba nos disculpamos por la memoria del proceso cabe mencionar hay que revisar links súper importante por el momento talala clic clic y clic ok hay que revisar súper importante los clic los clic de cada uno todo lo de abajo ya quedó normal ok 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 perfecto creo que el de facebook es el que no está ahí está facebook ok perfecto entonces si funcionan los enlaces todo viene al 100 y podemos proseguir nada más hay que cambiar esto podemos proseguir vámonos otra vez a editar y aquí está mira nombre hola pulanito candidato porque no estoy en la lista según y luego en muchas espacio voy a darle otro bueno no si así lo voy a dejar solo un espacio y voy a ver si puedo editar esta imagen voy a ver no creo no creo porque es desde Canva lo hicimos desde Canva voy a agregarle un poco más quiero más ancho y no se puede no se puede hacer más de ancho bueno sin problema es que mira sabes por qué se ve así porque lo blanco es parte del diseño y no sé si se puede rediseñar desde aquí le di diseño detalles y creo que si se puede amigos clonar y editar editar en Canva y va a crear una nueva versión en Canva sin problema vamos a hacerlo let's do this y aquí está y este es el fondo del que les hablaba y le vamos a poner otro tono de roms otro ok y le vamos a dar guardar y ahora fue muy rápido no como la vez pasada entonces ya lo está cargando aquí está claro que sí como no lo seleccionamos y ya quedó vamos a enviar otro coro de prueba se ha enviado y ahora sí vamos a otro coro de prueba y ahí está y ya se ve mejor y ya se ve más entrado hola candidato ya se ve el espacio nos disculpamos perfecto ahora no aparecieron los links y eso porque ya ven cómo funciona hay que eliminarlos perfecto entonces bueno listo listo para enviar y programar lo podemos enviar ahora o lo podemos programar para mañana en la mañana para el horario que ustedes lo deseen y así lo pueden programar en este caso lo quiero enviar de una vez aquí en acciones pues nada más ves la pista preliminar lo ves más amplio tal cual mira cómo lo vas a ver en el asunto lo van a leer así gracias por tu arte por postularte etcétera revisar y enviar revisamos que todos estos pasos estén bien toda esta información esté bien y le damos enviar enviar y listo se acaba se acaba de enviar un correo bueno dice procesando hasta que cambia enviado ya les llegó 100% a todos súper padre súper interesante en nuestra próxima lección vamos a ver cuántos de estas personas leyeron el correo quienes hicieron click quienes no hicieron click o quienes de plano no nos abrieron para nada muchísimas gracias sobre todo por el día de hoy nos vemos la próxima lección gracias